Música Vivimos en un mundo que se mueve demasiado rápido. Enseguida ese futuro del que tanto se ha hablado está ya aquí, entre nosotros. Y no va a parar. De hecho, lo va a cambiar todo. Lo está cambiando todo. Ya hay muchas cosas que no son como antes, abriéndose ante nosotros muchas incógnitas. Si bien es cierto que la tecnología va a traer muchas posibilidades, hay que colocarse la cabeza en otro sitio. En un mundo que considera a las personas muy crías hasta muy tarde, y muy viejos desde muy pronto, más del 40% de los empleos que conocemos actualmente pasarán a ser automatizados. Sin embargo, surgirán otros oficios nuevos, que no existen actualmente, pero que existirán. Eso afectará a todos los niveles de la sociedad y a todos los sectores, incluido el nuestro. Y aunque no sabemos cómo va a evolucionar el turismo en los próximos años en ese aspecto, y aunque nos podamos hacer una vaga idea, lo que es seguro es que va a evolucionar. Así que, sin obcecarse en esas puertas que se cierran, debemos ilusionarnos con la idea de la infinidad de puertas nuevas que se están abriendo. Lo que está pasando, está pasando de verdad. Pero lo que está por hacer, lo que está por llegar, lo vamos a hacer nosotros. Hay buenas noticias. El ser humano seguirá amando, seguirá compartiendo y continuará disfrutando de los placeres de la vida. Eso significa que el turismo seguirá existiendo. Pero nos tenemos que poner al día. ¿Cómo salir fortalecidos ante lo que se nos viene encima? ¿Cómo aprovechar nuestros puntos fuertes para conseguir continuar marcando tendencia? ¿Cuál es el camino ideal a seguir? Para eso estamos aquí. Hoy buscamos... Respuestas. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta entrevista vis-a-vis de las jornadas de Futurismo Home. Como ven, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de estar con todos ustedes en el día de hoy, día en el que se iban a celebrar las jornadas técnicas de Futurismo. Pero bueno, precisamente por eso nace Futurismo Home, para poderles llevar hasta casa algunos de esos contenidos de este gran foro, y que esperamos que se celebre y poderlos ver a todos el próximo 22, 23 y 24 de octubre. Nueva fecha de este séptimo foro de Futurismo. De hecho, ayer ya pudieron disfrutar del debate con varios consejeros de Tura España, con la compañera Rocío López. Y hoy pues tenemos una entrevista vis-a-vis. Antes de dar comienzo a esa entrevista, sí me gustaría dar las gracias a todos nuestros patrocinadores. A Tura España, por supuesto, al Ayuntamiento de Arona, Costa Deje, Turismo de Tenerife, Promotur Gobierno de Canarias, Intech Tenerife, entidad que pertenece al Cabildo de Tenerife, y a nuestro gran y destacado patrocinador Banco Sabadell. Hoy nos acompaña en esta entrevista la consultora y coach de Innovación Turística y Gestión del Cambio, Serena Vasconi. Serena, muy buenos días, ¿qué tal? Hola Naomi, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y poder un poco contribuir con mi punto de vista sobre el tema de innovación en este momento que yo creo que es particularmente importante pensar en innovación para enfrentarnos a la situación actual y del futuro. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en estos contenidos de Futurismo Home. Oye, Serena, tú misma te defines como una creadora de cambio, ¿por qué te defines de esa forma? Bueno, yo creo que esta definición me salió un poco porque soy un entusiasta del cambio y de las oportunidades que la transformación digital da a las personas y a la empresa. De hecho, lo que yo intento hacer con mis clientes de consultoría o los participantes de mis clases es ayudarles a aceptar el cambio e ir mucho más allá, sino saber aprender a superar las barreras que todos tenemos en el momento en que empezamos a hacer un cambio en nuestra vida personal o profesional y aprovechar las oportunidades. Porque estoy convencida que en el siglo XXI el saber gestionar bien el cambio puede ser o es una grandísima ventaja competitiva. Las cosas están cambiando a un ritmo muy, muy rápido y esa capacidad de gestionar en modo positivo el cambio puede ser una fuente de éxito. Yo me acuerdo, no sé, en los años 90 las cosas eran muy diferentes. Si algunos de ustedes se acuerdan, en los años 90 la mejor tecnología estaba en las empresas. La mejor ordenador estaba en las empresas, el mejor móvil se la daba en las empresas. Hoy las cosas son al revés, probablemente si algunos de ustedes tienen el móvil de empresa, el móvil personal, el mejor es seguramente el personal. Y eso es porque en el siglo XXI las cosas han cambiado, el mundo está cambiando a un ritmo muchísimo más rápido en el mundo, en la parte de afuera, que en la organización. Entonces, esa capacidad de desarrollar nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de ver el trabajo para ser más ágiles y flexibles hacia el cambio, yo creo que es algo que ayuda a ser más competitivos. Y más en este momento que estamos enfrentando una situación de crisis enorme donde en realidad vemos que el cambio es indispensable, que las viejas soluciones, las viejas formas de trabajo, no son las soluciones para este momento. Entonces, de ahí viene un poco esta definición. Precisamente por eso, porque esta pandemia está cambiando ya mucho nuestra forma de vida y yo creo que va a seguir cambiándola aún más. ¿Cómo está afrontando, mejor dicho, cómo está afectando esta pandemia ahora mismo al sector turístico? Bueno, todos sabemos que el sector turístico es quizás el sector que más está sufriendo de esta situación, de esta crisis, porque obviamente hay otras industrias donde todavía pueden trabajar o por lo menos en modo parcial. En el caso del turismo no es así y sabemos que, o nos esperamos que haya todavía un tiempo de recuperación. Bueno, no quiero hacer futurología, no sabemos cuándo, pero la verdad es que sabemos que el sector está muy impactado y que los tiempos no serán breves. Entonces, inicialmente yo veo que los operadores del sector han intentado, primero que todo, hacer una gestión de la crisis. Inicialmente con la gestión del regreso de los huéspedes, todo el tema de las medidas para garantizar la salud de las personas que fueran clientes o empleados. Y en este momento yo creo que la prioridad para todos y sobre todo para las empresas poco capitalizadas es el tema del cash flow, de la liquidez, de encontrar formas para optimizar la estructura de costos y del otro lado encontrar otras revenue stream, que pueden ser otras ofertas de servicios y productos y del otro lado las ayudas. Sin embargo, yo estoy viendo muchísimas iniciativas interesantes que tienen que ver con la innovación y no solo innovación de productos y servicios, que también estoy viendo, pero innovación en todo sentido. Y eso a mí me da muchísima esperanza porque me habla de la resiliencia del sector y de la capacidad del sector de encontrar soluciones creativas a un reto que no nos esperábamos. Entonces, yo lo veo como algo muy positivo. En particular, las innovaciones que a mí me están llamando más la atención son las que están enfocadas a tendencias que ya existen hoy. Como te decía, en este momento no es el momento para tener prejuicio, hacer futurología o adivinar lo que va a pasar, sino mi recomendación es enfocarte a lo que existe ya hoy para resolver los problemas de hoy y tener también una visión hacia el futuro. Y hay propuestas interesantes que están saliendo en esa dirección, ¿no? Siguiendo las tendencias que vamos observando. Por ejemplo, una es evidentemente el tema de la salud. Todos estamos preocupadísimos por el tema de la salud. Hemos empezado a ver desde hoteles medicalizados, hay estructuras que empiezan a poner mamparas para separar los clientes, pero hay operadores que van muchísimo más allá. Por ejemplo, hay un hotel en Suiza, un hotel de lujo, que ya en febrero empezó a proponer paquetes a sus clientes para pasar el coronavirus en el hotel. Y eso era, ofrecían total, ofrecen de hecho, porque lo están haciendo, aislamiento, por lo cual no necesitas hacer check-in y encontrar a nadie. Y aislan esta bellísima suite en las Alpes suizas, donde obviamente te mandan catering, etc. Pero puedes también contratar la parte, digamos, de salud y médica con un partner local. Entonces, te ofrecen también la posibilidad de hacer el test de coronavirus y de tener toda la asistencia médica de un partner local. Eso es una idea interesante para, digamos, aprovechar un momento... Y adaptarse un poco, ¿verdad, Sirena? Y seguir una tendencia que probablemente seguirá por mucho tiempo. El tema de la salud es muy importante. Otra tendencia que es evidentísima, el tema de la limpieza. Cada vez limpiamos más nuestro hogar y usamos más lejía, parece que es uno de los productos que más usamos, que más compramos en este momento. Es algo que probablemente seguirá en el tiempo. Entonces, otra vez, ahora hablo de hoteles, pero hay ejemplo también de otros tipos de operadores turísticos. Pero hay hoteles que están un poco trabajando en ese sentido. He leído, por ejemplo, de un hotel en Copenhagen que ofrece habitaciones que se auto-higienizan, porque tienen unos aspersores que permiten higienizar el ambiente de todos los virus y todas las bacterias. Eso puede ser algo muy interesante. Hay otros hoteles, y he leído de varios casos, hay uno en Noruega, he leído otro en Australia, pero hay muchos casos de hoteles que empiezan a ofrecer el servicio de limpieza a sus clientes que viven a los alrededores de sus hoteles y de sus instalaciones. Por ejemplo, este hotel de Noruega, que está ofreciendo también, está haciendo un piloto donde además de ofrecer la limpieza a sus clientes, ofrece también, incluye también el uso de ropa de cama, toallas, producto del baño del hotel. Y es una forma, no solo de aprovechar esta tendencia de que estamos cada vez más preocupados por la limpieza, sino que es una forma para fidelizar a sus clientes, porque lo propone a los clientes del programa de fidelización. A mí me parece un enfoque muy interesante para aprovechar un momento en que tus huéspedes no pueden venir a tu hotel, pero se siguen recordando de ti, siguen teniendo una relación contigo. Y yo creo que en el mediano o largo plazo, ese tipo de estrategia va a ser muy positiva para la marca. Y esos son solo dos ejemplos. Otro ejemplo es el tema de la incertidumbre sobre el futuro. Vemos cada vez más que los hoteles o los otas o los tour operators ofrecen paquetes que son refundable. Es muy importante en este momento la posibilidad de poder reservar con la seguridad de la devolución del dinero por si acaso o no sabemos cuáles restricciones tendremos en el futuro. Entonces, esta parte es muy importante. Otro ejemplo es el ejemplo del delivery. Están saliendo un montón de ghost restaurant o restaurantes que en este momento la única forma para sobrevivir es la parte del delivery y hasta hotel que mantienen el restaurante abierto gracias al delivery. De hecho, hay un ejemplo también de innovación que a mí me pareció súper interesante en Virginia, en Estados Unidos. Una de las startups de Google que se dedica al delivery usando drones que ha empezado este piloto enfocado a entrega de productos farmacéuticos y ha ido tan bien que está ampliando muchísimo la gama de productos a muchísimos otros productos de primera necesidad. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo tenemos que cambiar un poco nuestro modelo de negocio, nuestra forma de hacer, de relacionarnos con el cliente para podernos acercar más al cliente. Obviamente, la tecnología en esto es importante y puede ser una ayuda fundamental para encontrar nuevas soluciones. Y hoy, la mayoría de las veces no es ni necesario desarrollar tu propia tecnología, sino que hay muchísimas startups ahí afuera que tienen la tecnología, tienen la solución tecnológica. Lo que necesita el sector turístico es usar la creatividad, salir de su pensamiento, su cajita, y encontrar soluciones nuevas. Porque después, desde el punto de vista técnico o tecnológico, hay soluciones que ya existen. Precisamente por eso, Serena, por adaptarnos a ese cambio, de esta situación inédita que estamos viviendo, ¿qué cambios se deben empezar a producir en las empresas para poder afrontar esta crisis? Bueno, no hay receta, pero creo que tengo mis consejos, mis puntos de vista sobre los aspectos que se tienen que tomar en cuenta en este momento. Creo que primero que todo hay que cambiar la forma en que como empresas hacemos nuestra estrategia y hacemos nuestros planes y nuestros budget. Las formas tradicionales de hacer planes en este momento no funcionan porque estamos viviendo un momento absolutamente volátil, impredecible y no sabemos qué va a pasar. Entonces, seguramente en un primer momento yo recomiendo hacer un plan de contingencia. Es importante enfocarse en el presente, pero tener claro cuáles son los pasos que pensamos querer hacer para enfrentar este momento que es súper delicado. Como te digo, primero que todo el cash flow, pero también tener un poco las ideas de qué queremos hacer en este primer periodo de la pandemia y de la crisis. Recomiendo también hacer un recovery plan porque tarde o temprano esta situación va a terminar. No sabemos con qué consecuencia, pero va a terminar. Entonces, tener una idea... Y tampoco tenemos fecha. Claro, pero tener una idea de qué queremos hacer, cómo nos vamos a preparar a cuándo los clientes regresarán. Porque regresarán. Sí, sí, sí. No sabemos si cambiarán sus comportamientos, y seguramente tendremos que cambiar muchas cosas. Pero tener un plan de recuperación. ¿Qué vamos a hacer cuando esto se acabe o de todos modos mejore? Y mientras, hacer planes flexibles. Es el momento... No tiene ningún sentido ahora hacer un budget, digamos, fijo del año porque no sabemos lo que va a hacer. Yo en este momento recomiendo usar otros tipos de herramientas de planeación como son el scenario planning. Entonces, hacer diferentes escenarios para definir las acciones que podemos hacer en diferentes situaciones. O el discovery driven planning, que es una planeación que se hace viendo, aprendiendo lo que está pasando. Y en este contexto tan impredecible y tan cambiante, mi recomendación es tener un propósito claro. O sea, tiene que haber un foco, una guía que tiene que ser el propósito de la empresa, quién son y qué quieren alcanzar. Pero quiere decir un cambio de estrategia muy importante. Del otro lado, seguramente va a haber un cambio muy importante de procesos y protocolos adentro de cada empresa y en la cadena de valor en general. Hay muchas cosas que ya no podemos hacer y que tendremos que cambiar. Desde controles de temperaturas a los clientes, huéspedes, empleados, a cómo vamos a cambiar el buffet del desayuno, a cómo nos vamos a relacionar en la cadena de valor. Porque con tus stakeholders también las cosas cambiarán. Con tus proveedores las relaciones cambiarán. Entonces, el tema de protocolo de proceso seguramente cambiarán muchísimo. Hay que cambiar también la parte de la gestión del personal. Porque en este momento es muy fácil que... En general todos estamos muy preocupados, los líderes también, pero los empleados seguramente están en una fase en que mucha preocupación con el tema de los ERTE, con la incertidumbre de lo que va a venir. Entonces, en este momento es fundamental tener una comunicación muy transparente y muy constante con tus empleados. De hecho, tenemos ejemplos. Esta vez no hago ejemplos internacionales, sino hago ejemplos locales de empresas canarias que están haciendo esfuerzos muy importantes y muy interesantes para mantener esa comunicación y cercanía con el empleado que es importantísimo para motivarlo y mantenerlo y tranquilizarlo. Un ejemplo, por ejemplo, es Jefe Hoteles que ha hecho una plataforma donde no solo se mantiene en contacto con sus empleados comunicando la situación, sino que también ofrece formación. Es otro tema que en este momento para mí es muy relevante porque las cosas van a cambiar. Van a cambiar también en el sentido que tendrán muchos operadores tendrán que reorganizar sus estructuras. Entonces, quiere decir que muchos empleados tendrán un poco que cambiar su tipo de trabajo, las actividades que llevan a cabo. Habrá un repurposing de los empleados. Entonces, en este sentido, darle formación es fundamental para prepararlos a lo que viene, a las actividades, las tareas que tendrán hoy y en el futuro. Precisamente hablando de formación, Serena, ¿cómo se planteaba hasta ahora la formación dentro del sector? Bueno, yo creo que también la formación va a cambiar mucho en el sentido de que primero que todo va a cambiar porque lamentablemente se espera una destrucción de empleo en el sector muy importante, por lo cual será necesario, la prioridad será seguramente ayudar a las personas que pierden el trabajo a formarse para nuevos tipos de actividad. Entonces, para mí, en ese sentido, fundamental será el tema de la tecnología, la innovación y nuevos modelos de trabajo. De hecho, hemos visto a lo largo de estos meses de pandemia cómo los países que han sabido invertir en innovación, en talento, son los países que han sabido capear la tempesta mucho mejor que los demás. O sea, si pensamos a Corea del Sur o Taiwán, que son países que han invertido muchísimo en I más D, son los países que han tenido menor mortalidad respecto a nosotros en Europa. Entonces, para mí, es momento de invertir muchísimo en temas de tecnología y de talento. Seguramente seguiremos viendo mucha, tendremos mucha necesidad todavía de personas que sepan de Big Data, de realidad virtual, de Machine Learning, de todo ese tema, pero ya no es suficiente, sino que para mí la formación tiene que ir de la mano de esta parte tecnológica, de preparar a la gente en la parte técnica, pero tiene que ir de la mano de también soft skill, como la capacidad de creatividad, de innovación, de nuevos modelos de trabajo más flexibles, que son todas esas cualidades que un robot nunca tendrá. A lo mejor cada vez más los robots o las máquinas sabrán hacer trabajos más técnicos, pero esta parte de soft skill seguirán siendo fundamentales. Por lo cual, para mí, la formación tendría que ir un poco en ese sentido, preparar a las personas del sector hacia la tecnología y hacia la innovación y espero que en el mediano largo plazo también la parte de innovación se vuelva una parte muchísimo más común o más desarrollada en el sector. Y Serena, ¿crees que el sector, en este caso el sector turístico, el sector hotelero, ha innovado lo suficiente como para poder adaptarse a estos nuevos cambios? Bueno, no lo sé. Mira, no quiero hacer un juicio, pero te doy algunos datos. El año pasado hubo un, es un, una investigación de mercado sobre el sector turístico, no solo hoteleros, sino restaurantes, otras, operadores que trabajaban en tours, en ese tipo de actividad. Y resulta que, me parece, el 50, 55% de los entrevistados había hecho algún tipo de proyecto de innovación. Y la mayoría de esos innovaciones tenían que ver con el producto o el servicio. Es mucho, es poco, desde mi punto de vista, no es muchísimo. Y a mí lo que me preocupa más de esta encuesta es que el 25% de los entrevistados decía que no necesitaba ningún tipo de cambio, ningún tipo de transformación digital. Lo cual, para mí, es mucho que una cuarta parte del sector piense que no tenga nada que cambiar. Entonces, yo creo que no llegamos muy preparados a esta crisis. Del otro lado, si ves también el tema de la transformación digital, ves que el sector es muy fragmentado. Hay grandes cadenas, por ejemplo, cadenas hoteleras que han hecho una inversión importantísima en temas de big data, de virtualización de la experiencia. Hasta hay operadores chiquitos que han sabido aprovechar de la tecnología para volverse más competitivos y más eficientes. Pero, mi experiencia es que en la mayoría de los operadores del sector, la transformación digital se ha quedado simplemente como un nuevo canal de promoción, de comunicación y de venta, pero nada más. Por lo cual, para mí, hay todavía muchísimo trabajo que hacer porque la transformación digital y el cambio va muchísimo más allá que un canal de venta o un canal de comunicación. es una forma nueva de planear, de trabajar, de gestionar la relación con el cliente, de gestionar la relación con tus empleados, nuevos modelos de trabajo, es volverse más flexible, es incorporar la innovación adentro de tu forma de trabajo. Por ejemplo, Google, los empleados de Google dedican 20% de su tiempo a nuevos proyectos, a innovaciones. eso es, representa una empresa que ha internalizado la innovación, la creatividad, la capacidad de reaccionar o de aprovechar nuevas tendencias. Yo creo que el sector turístico en general, pero seguramente en España, todavía necesita hacer muchos esfuerzos en ese sentido. Yo creo que este contexto tan complicado hace que las empresas también, ese 25% que decían no se va a cambiar, ahora se tiene que cambiar. Yo creo que nos ha demostrado a todos que tenemos que estar adaptados a ese cambio y a cualquier tipo de situación que nos venga, ¿no? Sí. Te diré más, yo creo que en este momento no solo todos los operadores del sector se tienen que plantear cómo renovarse, cómo cambiar. Yo creo que dado que es un problema que involucra todo el sector es importantísimo empezar a hablar de innovación abierta y de soluciones open source donde se comparten las soluciones, se buscan las soluciones juntos, entre competidores, entre toda la filiera de la cadena de valor, con las administraciones públicas, con los expertos. Es el momento de echar la mano, de arrimar el hombro y encontrar nuevas formas nuevas y paradigmas nuevos porque es una crisis que involucra no cada uno de las empresas del sector, sino todos los sectores. Entonces, yo espero y deseo que, sí, se creen cada vez más esas ocasiones o esos momentos para compartir experiencias, compartir preocupaciones y buscar soluciones juntos porque una forma muy efectiva de encontrar nuevas innovaciones y de ser creativos es colaborar. Serena, yo no sé si coincidirás conmigo pero es que yo creo que durante estas semanas he escuchado mucho la frase de potenciar los productos locales, ¿no? Del consumo local. ¿Será positiva esta tendencia hacia lo local? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente en este, no sabemos por cuánto pero en este momento muchos de las empresas del sector pueden salir adelante solo gracias a los clientes locales. Las restricciones, bueno, todavía estamos en cuarentena, no sabemos cuáles serán las restricciones que nos dará Europa pero que ya he dicho claramente que mantendrán los próximos meses por lo cual para mí un imperativo para todas las empresas del sector es puntar sobre los clientes locales y de hecho se ven ya acciones en ese sentido o sea, yo estaba escuchando por ejemplo que los hoteles de Torremolinos están ofreciendo paquetes con descuentos para las personas locales de Andalucía de esa zona para no perder el verano me parece que en ese sentido es una tendencia inevitable otro ejemplo es el ejemplo de todas las iniciativas que estamos viendo de adoptar un bar que es una especie de microcrédito para una parte del sector que normalmente está muy poco capitalizada y que probablemente son los que están más afectados en este momento por la cuarentena entonces el hecho de involucrar el tema local las personas locales en este momento es indispensable para sobrevivir por lo cual si era ya una tendencia que veíamos ahora es un imperativo para mí ¿Crees que también Serena a lo mejor este será el momento adecuado para que las empresas turísticas sean un poco más conscientes con nuestro entorno dado de ahí de esa tendencia a lo local? Sí yo creo que sí yo creo que es un momento en que inevitablemente todos tenemos que ser muchísimo más eficientes tenemos que cortar con los gastos gastos innecesarios y esto abre una puerta interesantísima hacia ser más eco-friendly ser más más sostenible claro entonces yo creo que que sería un desperdicio no aprovechar un momento en que sí tenemos que ser más eficientes tenemos que encontrar nuevas soluciones para reducir gastos pero también una forma para ser más respetuoso con tu ambiente y además como hablábamos del tema local el hecho de tener que apuntar y contar con clientes locales hace que la contribución de cada uno al territorio se vuelva fundamental no puedes buscar a clientes locales y después no respetas tu territorio o hasta no lo valorizas entonces para mí ahora sí seguramente es una oportunidad para todos para ser más sostenibles y más eco-friendly podría surgir un modelo más sostenible de cara al futuro en muchas empresas yo espero que sí será la decisión de cada uno que hacerlo pero yo creo que no tiene sentido después de esta crisis regresar a modelos anteriores yo no sé cómo cambiará el comportamiento del turista pero cambiará porque ya las preocupaciones que tenemos hoy son diferentes las restricciones que tenemos hoy son diferentes antes entonces regresar atrás para mí no es la respuesta para mí la respuesta es mirar hacia el futuro al presente primero que todo pero al futuro para hacer las cosas de forma mejor y sabemos que uno de los próximos retos que todo el mundo se va a enfrentar es el tema del ambiente del clima del impacto sobre el ambiente que nuestras actividades conllevan entonces para mí sería un desperdicio no aprovechar este momento para ser más sostenible Serena la toma de decisiones y sobre todo la responsabilidad que tengan los líderes empresariales en este momento yo creo que es de lo más importante ahora mismo pero si me gustaría saber cuál es el nuevo perfil que deberían adoptar los líderes empresariales bueno ahora yo creo que estamos todos un poco en el pánico la famosa curva del duelo del cambio que pasamos de la negación al enfado a la depresión y yo creo que todavía en el sector falta algo para llegar a la aceptación y al aprendizaje pero definitivamente como líderes es importantísimo en este momento trabajar desde la tranquilidad o sea que a pesar que a lo mejor adentro nos estamos volviendo locos estamos preocupadísimos estamos muy agobiados hay que liderar desde la tranquilidad y para hacerlo otra vez no hay receta mis consejos es empezar trabajando sobre el día a día pero no olvidar una perspectiva por lo menos de mediano plazo o sea hacer planes flexibles pero no tomar decisiones desesperadas porque pueden ser muy arriesgadas y en el mediano plazo pueden ser un problema para la organización entonces no actuar de manera míope solo enfocada a lois sino intentar sí resolver resolver los problemas contingentes pero tener una visión hacia dónde queremos ir y era este plan un poco de recuperación que te decía tener un plan de contingencia como sobrevivo hoy pero tener también ese plan de recuperación tratar de tener una visión realista sobre la situación que en este momento para muchísimos operadores o empresas del sector es dramática es muy preocupante sin embargo tener la seguridad de ser capaz de salir de esa y por eso yo expreso tanto el tema de encontrar soluciones creativas a estos problemas no dejarse llevar por el pánico sino buscar soluciones que vayan más allá de las ayudas de recortar gastos sino encontrar cosas que en el mediano plazo puedan ayudar a la empresa a salir adelante seguramente gestionar el trabajo de tus empleados de otra forma yo creo que es muy útil dar digamos objetivo a corto plazo también a tus equipos para sentir que no sentirse agobiado pero sentir que están encaminados hacia una dirección clara que después como le digo tendrá que cambiar porque no sabemos qué va a pasar pero tener esa tranquilidad de decir estamos caminando hacia un futuro positivo vamos a salir adelante y yo creo que además esta etapa de crisis es un momento para los líderes para los emprendedores los empresarios del sector también para hacer un poquito un análisis de su organización sus fortalezas de su debilidad de su capacidad de reacción de sus necesidades por ejemplo hablábamos de formación de en base a dónde quieres ir qué tipo de formación necesitan pero hacer un poco un análisis porque le digo yo no creo que los paradigmas viejos funcionarán en el futuro es el momento también para hacerte un poco de autocrítica y identificar las necesidades de cambio de la organización yo me imagino también Serena que como coach de innovación turística y gestión del cambio pues también van a surgir cambios a la hora de comunicarse con los stakeholders y sobre todo con los clientes sí seguramente yo creo que este es el momento para comunicar no es momento para estar callados porque puedes generar todavía más pánico en los empleados pero también desaprovechas una grandísima oportunidad para comunicarte con los clientes que es cierto que en este momento los clientes no pueden venir a tu hotel o tu restaurante o hacer tour pero estamos todos metidos en el ordenador en el tablet sobre todo en el móvil muchísimo tiempo más que lo normal entonces definitivamente es tiempo de comunicar es tiempo de comunicar información útil para mí no es tiempo obviamente ni de promocionarse ni de vender porque no sabemos bien qué va a pasar sino que de ser transparente y yo creo que es momento más bien de posicionar la marca de comunicar quién eres qué estás haciendo qué está pasando contigo qué medidas estás tomando para tus clientes para tus empleados y hay ejemplos del sector que son súper interesantes desde la virtualización de la experiencia a empresas que de verdad se están empeñando para combatir el problema por ejemplo ejemplos de virtualización de la experiencia hay muchísimo que a mí me parecen súper interesantes porque eso significa estar en la mente de seguir en la mente del consumidor aunque en este momento no te pueda comprar pero ahí estás y le estás entreteniendo y te lo va a agradecer mucho hay un ejemplo por ejemplo de un hotel me parece en Miami o en Florida que está enfocado a la comunidad gay y ha empezado a hacer experiencias virtuales de todos los eventos que hacía durante la semana desde el bingo a la noche del drag queen y está teniendo muchísimo éxito lo hacen en las redes sociales y tienen muchísima entrada pero va tiene muchísimo tráfico pero va muchísimo más allá me parece que está organizando una plataforma para la comunidad para que es hay un facilitador que es un psicólogo que ayuda a la comunidad gay a relacionarse en este momento de pandemia para intercambiar las experiencias y lo que está pasando que es una forma para contribuir de alguna forma y posicionarte este hotel era claramente dedicado a un segmento de la población y está contribuyendo a su segmento de la población entreteniéndolo y ayudándolo y me parece súper interesante hay otro ejemplo hay ejemplo por ejemplo de club de vino que mandan kit de vino y después hacen la cata virtual o he leído de un hotel que hacía clases de cocina que manda kit de cocina a sus clientes y después le manda hacer vídeos de clases de cocina entretener es fundamental pero del otro lado también contribuir es fundamental para posicionarte en este momento y para hacer la diferencia es fundamental en este momento por ejemplo Melia la semana pasada ha enviado una nota de prensa donde decía que va a empezar una de las iniciativas sociales más importantes de la historia de Melia donde ofrecerá me parece 10.000 estancia de dos noches a personas que trabajan en la salud y eso es una forma para contribuir a las personas que en este momento están en primera línea y están ayudando a la comunidad entonces para mí la comunicación interna es fundamental pero también hacia el exterior hacia los clientes en este momento es fundamental no hay que quedarse callado hay que ser transparentes honestos y dar algo útil al cliente no comunicar para comunicar o sino ser generosos precisamente serena por esas iniciativas que comentabas que muchas empresas han adoptado a través de sus redes sociales yo creo que también es momento de fomentar el uso de las redes sociales que ya de por sí se había fomentado antes pero ahora más que nunca al estar en casa sí seguramente las redes sociales en este momento son un canal muy interesante sobre todo bueno dependiendo de las redes sociales no toda o sea no soy partidaria de usar todas las redes sociales para todos según los clientes según lo que quieres hacer pero definitivamente ahora las redes sociales son una potencia porque estamos todos enchufados al móvil entonces sí 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 creo que que definitivamente podría ser un canal interesante ¿no? para contactar con los clientes en este momento es el canal o sea definitivamente y más por el tipo de comunicación que yo creo que hay que hacer o sea dado que tiene que fundamentalmente ser una comunicación para entretener tu cliente de un lado y para comunicar lo que estás haciendo las redes sociales son las plataformas que en este momento funcionan mejor entonces para mí sí ahora redes sociales usándola de forma inteligente o sea así es o sea para dar algo para dar una información útil para entretener para comunicar para comunicar lo que cómo estás contribuyendo a luchar contra esta pandemia pues Serena muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito de Futurismo Home ha sido todo un placer no me un placer espero que bueno que haber dado mi granito de arena en esto en esta situación y nada seguiremos en contacto por supuesto y nos vemos en octubre esperemos esperamos verlos a todos en esa nueva fecha 22, 23 y 24 de octubre celebración del séptimo foro de Futurismo recuerden también a todas las personas que nos están viendo que mañana podrán disfrutar de la Futuristic Experience las experiencias turísticas innovadoras a partir de las 12 horas con Pedro David Díaz y que bueno y que podrán seguir a través de la página web de Futurismo futurismocanarias.com a través del canal de YouTube Futurismo Canarias y también por la cuenta de Facebook de Futurismo muchísimas gracias a ti una vez más Serena y a todas esas personas que nos están viendo a través de la pantalla junto con nosotras en esta entrevista así que muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias!